¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en Perote, Veracruz, en este negocio que se dedica a la venta de los dulces y pues embutidos, todo, ¿verdad? Tienen muchas cosas de dulces, jamoncillos, chocolates. Estamos aquí con la amiga Brenda, que ya está aquí a cargo del negocio. ¿Ya este negocio cuánto tiempo tiene aquí en Perote? 15 años. 15 años ya de estar todo. ¿Y qué tipo de dulce que manejan? Aparte de lo que también tienen lo que son, este, pues, vemos chocolates, todo eso, ¿verdad? Lo que estamos dejando y este, y ustedes están aquí ubicados, digamos que frente al Parque Juárez, ¿no? Que es aquí enfrente, tantito del Parque Juárez, para cuando vengan los amigos de allá del Perote, Veracruz, pues, vengan a visitar aquí a esta tienda, ¿verdad? Sí, tenemos lo que es el dulce cívico de aquí de Perote, y tenemos lo que es todo sobre mexicanos, que son lo que es de la república, que es prácticamente camote, borrachito, dulce de leche, este, pues, manejamos un poco de todo. Aquí vemos, amigos, los camotes poblanos, los borrachitos, que son también tradicionales, tiene por aquí lo que son los camoncillos, que esos sí son regionales, ¿verdad? De aquí de... Esos vienen, me imagino, lo que es el de pepita y de cacahuate, ¿verdad? O manejan a piñón también. Piñón, pepita y cacahuate. Piñón, pepita y cacahuate. Sí. Luego tenemos lo que son las alegrías, que le llaman las palanquetas, y también vemos aquí, amigos, una palanqueta que es de pura pepita. Aquí pueden ver ustedes, esa está hecha de pura pepita, porque por allá no hay de estas, así que también hay de pepitas, que son muy nutritivas y que tienen mucha, les da mucha energía para los niños, para los jóvenes. Y luego tenemos lo que es los dulces de amaranto, que ahí está todo el amaranto, en diferentes, este, porque por ejemplo este, ¿por qué cambia el color de...? Porque es amaranto con cereal. Ah, ese va con cereal. Con cereal. Ah, miren, sí, es cierto, aquí lo pueden ver ustedes, miren, amigos. Viene siendo así como lo que es el Choco Crispy, ¿no? Exactamente. Vienen los cereales ahí, devuelto con el amaranto. Y ya este viene siendo el tradicional, de puro pepacita, ¿no? Allá le llaman alegrías también a estos dulces. Y pues tienen chocolates, aquí muy bonitos, por cierto, que tienen la presentación de una canastita. ¿Qué más tienen, Brenda? Pues manejamos lo que también es la fruta cristalizada, que muy pocos la conocen exactamente. Se cristaliza lo que es el higo, o sea, prácticamente cristalizado es en dulce. Entonces, el higo, este, la piruña, calabaza, el higo, el camarón de ligeras. Aquí también vemos la jalea de membrillo también, ¿verdad? Luego está calabaza, aquí vemos, amigos, el dulce de higo, que ya es tradicional. Por acá hay cocadas también. Este, Bella, ¿se llama esta también es cocada? Sí, coladas de coco. La xochimilca, las cocadas de colores. Allá abajo vemos lo que son las obleas con la cajeta, ¿verdad? Que también son muy tradicionales. Los limones rellenos de coco, que también son muy tradicionales por acá, por estos lugares. Luego tenemos aquí los dulces, estos que son los morelianos. La moreliana, el dulce de allá, que viene de toda esa parte de allá de Morelia, de Michoacán, del estado de Michoacán. Jamoncillos, la esmeralda, que ya también es muy tradicional, este jamoncillo. Aquí tienen ustedes, amigos, es el clásico de pepita, que viene con fresa y simula que es vainilla. Y es este jamoncillo. Y el otro que viene de piñón, que nos decía hace rato Brenda, dulce de leche, jalea de membrillo. O sea, hay prácticamente de todos los dulces mexicanos. Tenemos por aquí el tradicional muégano tehuacanero, que esos los venden allá en Tehuacán. Y que también ya están llegando allá al puerto de Veracruz, también ya están llegando estos dulces. Que es el muégano tradicional allá de Tehuacán, pueblo. Aquí vemos ustedes, más membrillo, estos otros que son como unos bien combinados de amaranto, pepita y cacahuate. Pero en presentación, en sobrecitos, miren que muy bonito, también viene con su celofán, bien tapadito. Vean estos corazones de gomita, que también charolas de gomita con corazones. Y pues en fin, vemos acá dulces de leche, también miren con almendra, con coco. Y este que viene con este nuez, también. Luego está, estos otros vamos por aquí, dulces de, dice aquí, sabor tequila. Estos han de ser de Jalisco, Brenda, ¿no? Exactamente. De Jalisco, miren, acá están, aquí los ven ustedes, amigos. O sea, que estos vienen, estos son de tequila. O sea, que estos vienen siendo como los borrachitos de Puebla, pero estos son borrachitos de tequila. Pero de allá de Jalisco. Así es, típico el de Jalisco. Y en fin, o sea, que aquí prácticamente tienen para que se vengan a endulzar la vida. Y aquí Brenda los va a atender cuando ustedes vengan. Y por allá también veo frutas que vienen en almíbar, ¿verdad? En conserva. Chiles, mira, y si le gustas tomar por aquel lado, por acá está nuestra camarógrafa estrella. Aquí está ese, me decías hace rato que es el chile de cera. Está el chipotle, está el jalapeño, jalapeño rojo, jalapeño verde. Por allá vemos que son ajos. Exactamente. Ajos también. Sí. Y aquel que viene siendo el... Peras al licor y peras al licor. Ajá, mira, ahí está, miren las peras en dulce y peras en almíbar, o sea, el licor, ¿no? El licor. Y luego duraznos también, los duraznos preciosos que por acá se dan riquísimos. Aquel veo que tiene combinado con piña también, ¿no? Piña, ligo e higo también, miren e higo. Y arriba, ¿qué es? Membrillo, dulce de membrillo, el ponche y por acá está la tradicional vainilla que se apriende por allá de Papantla. Y estos de acá, ¿qué viene siendo? Miel. Miel. Ah, cramba. Miel. Miel pura. Miel pura, esa es la de colmena y esta es la de litro, ¿no? La de botecito. Y luego por allá el licor de hierbas, de menta, los rompopes Santa Inés, que también son de acá de Puebla, ¿no? Sí, sí. Estos son de Puebla. Toritos de la fama que vienen de Coate. Pero o sea que tienes de toda la república. Aquí ustedes van a encontrar el mole jiqueño, miren, ahí está el tradicional mole jiqueño. O sea que hay de tocho a morocho, como dicen por ahí. Así que para cuando vengan los amigos y vengan aquí a visitarlos, están ellos aquí en Perón de Veracruz, enfrente de un parque Juárez. Así es. Y aquí, ¿cuál es el horario para que ellos sepan? De 9 y media de la mañana a 9 de la mañana. 9 y media de la mañana. ¿De lunes a qué viene siendo? De lunes a domingo. De lunes a domingo. O sea que no descansen, está abierto siempre. Sí. Y con una sucursal acá en la carretera, ¿verdad? Exactamente. Ahí junto a una conocida tienda, una conocida tienda departamental. Bueno pues Brenda, un mensaje que tú le quieras enviar a los jóvenes, a los niños que en estos momentos nos están vendiendo. A ver, ¿un mensaje de tuyo que les quieras? Pues que no dejen de consumir lo que son los dulces típicos, lo que es pues algo que nos van dejando nuestros ancestros, que tenemos que seguir esa tradición. O sea, no tenemos que perderla y consumir cosas que pues nos hacen daño, porque esto es prácticamente natural. Claro, todo es natural. Así es. Y además es de México, ¿verdad? Es algo que el país produce. Y de todos los estados, de Michoacán, de Veracruz, del Estado de México, de toda la República. Exactamente. Así que pues ya saben, amigos, ahora si se quieren endulzar la vida, vienen aquí con Brenda y ya con mucho gusto los atiende por acá. Pues reportó desde aquí, desde Perote, Veracruz, su amigo Leo Marx. Y muchas gracias Brenda. Y por acá vienen a visitarlos por este lado. Muchas gracias.